de las oficinas de pasaportes 8 de la mañana, 8 de la noche aquí se van a elaborar aproximadamente del orden de 600 pasaportes al día es por supuesto la oficina más grande que tenemos en la península la más moderna, tenemos sala de lactancia tenemos área para los pequeños que muchas veces no se les tomaba en cuenta está señalizada para las personas que tienen alguna discapacidad y la intención es que el pasaporte esté en 45 puntos se incorporan los biométricos este es el primer documento oficial que incorpora el iris de las personas que equivale a la huella de alquilar y también que el pasaporte nuevo gracias me lo dan tarde pero ya me lo dieron el pasaporte nuevo lo que estamos haciendo es poner el papá, la mamá y la penócrita este es el único documento oficial en donde vas a tener quien tiene la patria potestad la mamá el papá y en este caso la médica esto nos va a permitir protegerles mejor en todo el mundo el pasaporte de México como tu novio este nuevo pasaporte tiene un chip aquí que es toda la información biométrica no se puede falsificar con esto vamos a dejar atrás la época en que aparecían pasaportes falsos falsificados esto no se puede y es si ah va a costar lo mismo no, no hay aumento de tarifas nos pidió el presidente que no aumentáramos el costo entonces este es el chip del que estoy hablando bien pues entonces ya abierto muchas gracias gobernadora también agradecer a la alcaldía aquí en Cancún su apoyo porque aquí están los presidentes municipales pronto estaremos en Cozumel en Chetumal porque nos ha pedido la gobernadora que se cubra todo el estado para quien vive en Chetumal pues tenemos que abrir una oficina porque si no hacen 5 horas, 6 horas bueno esta es la situación de nuevo gracias y felicidades les invito a visitarla está muy bonita la verdad a la hora hay una exigencia por parte de empresarios de que se quite el visado a países de Centroamérica y de Sudamérica porque tienen miles de turistas y por ese visado está inhibiendo su llegada aquí otro problema muy grave es Marcelo es con Uber turistas desde el extranjero sobre todo de Estados Unidos han tenido problemas con los taxistas que nos bajan de los carros y hay un problema total en el aeropuerto con turistas el maltrato brutal hay cosas que me tocan y otras que no en lo que tiene que ver con el manejo del aeropuerto le toca al Instituto Nacional de Migración aquí está el comisionado por si quieres hablar con él Francisco García segundo en lo que tiene que ver a las visas México está haciendo una estrategia que tiene que ver con avisos previos digamos como listado electrónico para facilitar a las personas que vienen no tener dificultades estamos haciendo ese esfuerzo te informo que en el caso de Brasil tenemos en la oficina ya en los consulados tenemos un sistema expedito que acordamos con la cancillería pero también tenemos que frenar el flujo que porque no tenemos visa llegan personas sin visa y después aparecen en la frontera norte entonces lo que estamos tratando de hacer es no perjudicar a las personas que son turistas con los listados que te acabo de decir y sí impedir el tráfico de personas es un tema que nos preocupa mucho gracias a todos muchas gracias a todos por su presencia a ver a ver no le corresponde a relaciones exteriores bueno no venimos hoy a eso pero ya está más claro que nada hoy estamos en tres semanas está más claro que nada que yo estoy interesado en participar voy a estar en la encuesta he dicho ya en muchos foros como dice este el foro pero bueno lo refiero cuáles son las ideas que tengo y por supuesto vamos a estar participando pero hoy estamos en nuestra tarea en relación exterior gracias gracias muchas gracias a todos